Hola a todos, mi nombre es Genesis y bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, como ya saben, estamos con la pinta rumbera Eso significa que vamos a ir a la playa, ¿ok? Son pintas de la playa Y el día de hoy vamos a estar en Punta Carnero, Punta Blanca Es un momento especial porque es el cumpleaños de una de mis mejores amigas Así que vamos a ver cómo va a ser su cumpleaños Y cómo ustedes pueden también celebrar un cumpleaños en esta maravillosa playa del Ecuador Ya estamos de aquí Un terremoto Pero estamos vivos Y las que se van a la playa después del terremoto Buscando el mal donde estamos bien No teme señor con tu espíritu No teme señor con tu Ya llegamos a nuestro AirBnB Y estamos aquí Subrimos al Dumblog Y volvemos un poco a la casa por fuera Miren esta linda Niños ordenados, vamos a dejar los zapatos afuera O sea, creo que ahí están los chicos Ahí está el cumpleañera ¡Cumpleañera, saluda! El mar se ve turquesa Aquí están las campistas René, París la cumpleañera Paula muestra tu outfit Muestra tu outfit cumpleañero Bueno, esta blusa importada de Uruguay Uy, se puso el... Mentira, esto es ecuatoriano, ecuatoriano Se puso el... 100% orgullosa del ecuatoriano Esto fue un buen día para coger Para la cumpleañera Después del temblor Después del temblor No se si ven bien porque tiene porro Regresamos a la casa y ahora estoy comiendo lo que me quedo del almuerzo porque como ya saben Espacio publicitario ¿Quieren la mejor copa mexicana del mundo? Esta en que veo Envíos a todo el país Suficiente, suficiente, suficiente La copa de Wilson Juan Hermana Propolis es una cárcel ¡Páarteros la cumpleaños! Aquí se llama en el cumbre de Pauly's Laxley's Ya es otro día y terminó el Pauly's Fest Pero hoy día es oficialmente cumpleaños de Pauly's Ahí está Pauly, y Pauly, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a ir a los Gokers Y vamos a... vamos a... ¿qué vamos a hacer? A la playa Ah sí, de ahí vamos a la playa Y bueno, hoy día literal nos vamos a matar entre todos en los Gokers Lo decreto Pauly quiere ser chocada, Pauly quiere ser accidentada Bueno, nos vemos allá, adiós Aquí en el lugar de los Gokers Miren igual Ahí están transando, transando la tarifa de los Gokers A ver qué nos dicen Bueno, update, nos quedamos rotados y nos van a remolcar ¿Vamos a cambiar a Tupá o la Tupá? No tiene Tuvimos pequeños percances y ahora estamos en la playa con la cumpleaños Estoy demasiado sexy por mi amor Estoy demasiado sexy por mi... Ahora estamos comiendo un cevichito Ahí está la primera campista El segundo campista Ramina Nos cogimos esta carpa Y esta Karin comiendo su ceviche ¿Estás a ver la vieja? Bueno, se ha acabado nuestro viaje Oficialmente Y ya no sabemos A la casita Y estoy vuelta a Guayaquil Como con la vista de mi mano Así que, por ahora me despido Adiós